Antes de empezar el video quisiera decirles que mejoro la calidad de mi micrófono y espero que les guste, pasemos con el video ahora si Y bueno gente estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el video de como customizar nuestro querido CMPack Ya que algunos de los suscriptores en los comentarios me han pedido de como puedo cambiar unas cosas Y bueno en este video yo les voy a mostrar como hacerlo, pensé hacerlo uno de más potencial pero yo creo que hay muchos videos en internet sobre eso Así que yo haré también mi parte pero la parte de la customización del querido CMPack client Así que bueno en mi canal también tienen dos videos sobre el cliente que yo utilizo, el no premium para muchas personas que es un buen cliente De como instalarlo y de como usar las alas y capas que están bien facheritas, se pueden verlas, están bien facheritas Así que bueno, así que vamos a empezar con el tutorial Vamos a ir primero al final, lo que veo que tenemos aquí es las teclas Case True Y en lo que me fui con las Case True son estas teclas que aquí son este el color Y bueno les voy a decir como rápidamente para que la tecla se vuelva de ese color amarillito Donde dice color de texto le van a dar click Y bueno aquí hay una gama de colores ya sea azulito, vuelven celeste, verde, allá es su color favorito Y bueno yo lo dejo en amarillo porque es mi color favorito Y bueno, ahora si que ustedes quieren digamos que cuando la tecla se golpe y se vea Me voy a ver, golpeo la tecla y se vea amarillito ¿no? Lo ven, lo ven, ahí está hermoso ¿no? Y bueno, volvemos otra vez a las opciones de las teclas o de las Case True de acuerdo a tu idioma que lo estés utilizando el cliente Así que bueno, vamos a ir donde dice eliminar tecla golpeada y ahí escoge el color Que si quiere que se golpee con la tecla azul se va a golpear, que se va a olvidar de color azul Y yo lo dejo en amarillo En el siguiente color de fondo si quiere, mira el color de fondo aquí es muy importante O sea el color de fondo si quiere ser blanco o negro Yo prefiero que es solo un negrito así predeterminamente Aquí el tiempo de desplacimiento, o sea de cuánto tiempo se va a desvanecer la tecla que quedas presionado El color de bordo de la tecla bueno, es decir, básicamente no sé qué significa eso Porque yo presioné y no ha pasado nada así que ahí nomás lo dejo como está Así que bueno, el control de clics si tú quieres que se cuente clics, o sea si se presiona así que yo leo así El bordo de las teclas está bien El modo de teclas 2 está bien El cromosido si tú quieres que sea arcoiris depende de ti, aunque eso baja un poco más de FPS Pero ya depende de tu PC si es potente o no Pasamos con los clics por segundo y es lo mismo, nada más eso, esos de esos FPS que ves aquí Nada más, lo mismo color de fondo, que sea un rojito, si quieres que sea un negro, depende de ti Y color de texto también, si quieres que sea negro, azul, si quieres que la gama de color sea más oscura O que sea más clara, más negro, así depende de tu gusto y tu preferencia, lo cambias Luego vamos por los FPS, lo mismo que los FPS, base de fondo Alcance de golpe exactamente no sé qué es, creo que es cuánto tiempo, cuánto es, creo que nos puede servir a algunos El pink es lo mismo también, las coordenadas aquí si tú juegas con coordenadas es lo mismo también El servidor es lo que aparece acá, mese.vp, si estás haciendo stream para que la gente lo vea, ahí puedes ponerlo Y bueno, la cantidad de pociones, yo no recomiendo poner esto, yo lo que recomiendo es poner lo que dice aquí Si es que ustedes juegan a Potion PvP, acá, dice, ¿dónde está? Aquí, mostrar efectos de poción, ahí muestra qué, cuántos efectos, bueno, tienes Bueno, en este caso dice Potion, eso sería más que todo, vas a ver cuántas pociones te quedan Más o menos por ahí sería, ¿no? Bueno, la brújula, si es que algunos juegan con brújula, la pueden activar Y si ustedes quieren cambiar de color amarillo, le quedan darles donde dice color de dirección Vamos ponerlo aquí y acá, ahí está, ven, ya se cambió esto Y si quieren cambiar el puntero, esta es a linita más, ustedes lo cambian, bueno, otra vez Oye, alguien apareció Siguiendo con el video, vamos a ver, yo no uso la brújula, así que la voy a desactivar Hola, un ratón corte, hasta volver Bueno gente, antes de continuar el video tenemos aquí, este, el señor Luis, el guapo Y bueno, está con sus trajes pedidos, hermanos, saben que ustedes pueden customizar en Minebox De la forma más divertida, así que, si quieren las customizaciones bien bonitas Está aquí, este, nuestro querido amigo Luis Go, así que bueno Así que bueno, las customizaciones están acá y ustedes customizan así como lo más que decían Así que bueno, eso sería todo, pasemos, sigamos con el tutorial Y ahora ponemos la parte final, la customización es aquí, el cuadro selección, casi la parte final Y tenemos aquí donde dice color de contorno O sea, si ustedes quieren saber cómo es esto, saben, eso ven, esa rayita que está ahí Esa es la selección de contorno, no como quieran que se vea Pero para que ustedes se vean, ustedes lo van a tener así Y si para determinado, ustedes lo cambian a contorneado, para que se vea bien Y bueno, el color de hierno es cuando ustedes lo ponen en completo Y lo cual, eso baja más FPS, yo no les recomiendo si tienen una computadora patata Más, así que yo les recomiendo dejarlo en contorneado nada más Así que nada más, y aquí el grosor, la transparencia de cuanto transparente o menos transparente El ancho del contorno Y el rellenado de transparencia Eso sería si tú usas relleno, yo no uso relleno porque bajamos FPS Así que bueno Y por último, me lo han pedido un comentario Ahí, dejamos con la opción que creo que me había pedido Es como cambiar el crochet o el puntero De este que se queden aquí Y bueno, primero que nada, ustedes tendrán así En tablet, o sea, por si ustedes usan texture pack Tendrán así, o si no, en texture pack Bueno, igual, ustedes lo andan en tablet Y bueno, la primera opción que tenemos es el de El color, así que escogen un color Aquí, modelan así Yo lo tengo en amarillo, si ustedes quieren copiar lo mismo Ponen red, green Y al siguiente, si quieres que sea visible o no Si quieres que sea visible el espectador Esto sí, en texture de persona ya no es tan bueno No se ve bien Si quieres hacer presentaciones, no se ve bien El online es un borde Lo cual a mí no me satisface tanto Así que yo lo dejaré así como está El borde del color, o sea, que color quieres que sea el borde Aquí el dot No sé exactamente qué es el dot Así que yo lo dejo ahí nomás El tamaño, aquí es cuánto, cuánto quieres estirar Yo lo dejo en 6, ya que se ve bien Cuánto quieres que estirar hacia abajo Lo dejo en 6 también Y el gap, no sé exactamente qué es Así que ahí lo dejo nomás Ese es cuánto curioso, yo creo Así que yo lo dejé ahí En 3, ya Y por último, dinámico, si diré que se refiere con esto Con el arco junto se mueve Y bueno, yo no recomiendo activar esta opción Ya que a mí me había confundido un poco el largo a la hora de disparar Y bueno, fue un poco confuso Así que yo te recomiendo es activarlo Porque lo me hacía perder puntería Y bueno, esa sería la configuración Yo no voy a dar reset porque si no se va a resetar Así que vamos a volver acá Vamos a ver Y nada más Y esa sería toda la configuración Bueno, si ustedes quieren algún video de cómo optimizar su semepack Tal vez así para el canal No hay propio mi forma y manera y mi configuración Pueden pedirlo en los comentarios O si no, si este video ha llegado a 3 likes Yo puedo hacer esa parte Así que bueno Por ahora sería la customización de este video semepack Y sería bonito Y algo más Si ustedes no saben cómo verlo Van a las controles Bueno, espera Aquí controles Acá dice Ajustes O si ustedes presionan R-Shift En este caso sería Right Shift O sea, lado derecho Presionan el Shift Que es más gordito O el Shift del lado derecho Y se las va a cambiar aquí Y ustedes lo mueven A su gusto A su antojo Donde si ustedes les gusta acá Yo prefiero ahí Los FPS Donde sea Así que bueno Y bueno ya Eso sería todo por el video de hoy Así que pasemos con una partida De Lucky Wars Así Bueno y Caímos Lo rompemos Un segundito Y tocó Una bala del dragón Una del dragón Una del dragón No lo quemó No lo quemó Wow Bueno, tenemos un tracker Lo que nos sirve mucho Un tracking Otro bloco Y una pechera Una pechera de oro Y esto es un Lucky Blocks Falso O sea, con esto lanzamos Un Lucky Blocks Falso Lo lanzamos Allá Ahí Listo Para que el Steve cree Que son reales Ahí Aquí Otro Lucky Lo abrimos Ahí Y nos tocó Un arco Explosivo Este está Arco roto Está roto Está roto Se murió De uno Esos son Doquitos Vamos No Esos no son reales Así que Bueno Dejando eso de lado Vayamos aquí No 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 Se ve mucha De actividad Y Lleve De Ops Y ¿Qué pasa Cuando Estás ahí? Ah Primero Lucky Blocks Está bien Comida Rico Filete Rico Filete Seguimos Ahí En el camino Para la victoria ¿Cuántos quedan? ¿Tres quedan? Bueno Trenan tres Vamos a ver Otra Quinta No No Está Ahí Así que Ahí Nos Abrimos más Sería tendrán una mejor espada Ya que Ahí está, GG Y ganamos Ganamos Y ganamos Ganamos Pero yo espero que les haya Ayudado este video de como pueden Customizar todos, usen el pack limp para que quede Más bonito y más facherito, así que bueno Espero que les haya Vídeos haya sido de su agrado y placer Así que bueno, yo me despido Soy Vladimir, jugando en un servidor De minibox, que es un servidor tan grande Y ve abajo en la descripción, si quieres unite este pack 20 subs, también está en la descripción Y bueno, eso era todo Nos vemos en el siguiente video Adiós, chao ¡Gracias! ¡Gracias!